...y preparar recetas como la de hoy, pastel de setas y gambas. Una delicia facilísimo a la que además le vamos a acompañar con una salsa de zanahoria. También muy fácil, sobre todo rica, porque las zanahorias nos vienen de un lugar muy peculiar y muy bonito. Hablamos de la Algaida en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. Las huertas de la provincia de Cádiz son un auténtico paraíso para los que, como nosotros, sean amantes de las verduras y hortalizas frescas. Hoy estamos en la Algaida, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, para visitar una cooperativa donde se cultivan nuestras estrellas de hoy, las zanahorias. Soy Juan Xibáñez, soy un agricultor más de Algaida, yo llevo toda la vida trabajando con mi padre. Aquí la zona es hecha por lo que es la zanahoria, por las características que tiene, que sale muy limpia y es muy bonita, es porque nosotros nos criamos en tierra, nosotros nos criamos en arena. La Daucus carota, subespecie sativus, es lo que llamamos popularmente zanahoria. Es la forma domesticada de la zanahoria silvestre que tiene su origen en Europa y Asia sudoccidental. La campaña de zanahoria, más o menos, desde que se empieza a sembrar hasta que se termina la recolección, más o menos, suele empezar desde el primero de agosto hasta junio, más o menos, se suele tocar. La recogida, esto es manual, esto se hace manualmente, la zanahoria es cogerla, recogerla y seleccionarla manualmente, lo que son las hojas amarillas, las zanahorias más cortas, esto va todo por un calibre, por largura, por gordura, esto va manual, exacto. Sabemos que los pueblos del Mediterráneo ya consumían zanahorias desde hace más de 2.000 años y es normal porque la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional. Alimento sanísimo donde los haya, que además tiene una gran virtud, no es el único que la tiene, pero tiene una buena virtud, que es que lo podemos consumir crudo, cocido, en crema, en guiso, frita, está riquísima, cortadita, finita, frita también, nos permite horno, todo lo que queramos hacer con la zanahoria nos permite en la cocina. Así que vemos ingredientes y empezamos. Para la salsa de zanahorias utilizaremos zanahorias, ajo, comino molido y orégano. Para el pastel de setas, setas de temporada, gambas, ajo, huevos, un poco de brandy y nata. ¡Familia! Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a marchar, para que se vaya haciendo tranquilamente, es nuestra salsa o crema de zanahorias. ¿Y por qué digo salsa o crema? Bueno, mejor dicho, nuestra salsa cremosa de zanahorias. Porque vamos a hacer una salsa que es como un puré, pero ligerito, así, que va a tener textura muy rico, porque si hacemos un pastel, haceros una idea, un pastel cuajado, como el pastel de seta que vamos a hacer. Y la salsa es muy líquida, al final en el plato no. Vamos a hacer una salsa espesita, para que podamos coger el pastel, cortar el pastel y mojar en la salsita y que se quede impregnado. Pastel, que yo os adelanto, podemos hacerlo frío, podemos hacerlo tibio, o servirlo tibio, mejor dicho, o caliente. Pero, si lo queréis servir caliente, no lo sacamos del horno y lo cortamos, porque al cortarlo, si está caliente, se desmorona. Tendríamos siempre que dejar que el pastel se enfríe. Y una vez que está frío, lo que hacemos es que cortamos en porciones y las calentamos en el horno o las calentamos en el microondas. Pero hay que esperar que se enfríe. Importante, si no, al cortarlo, lo rompemos. Cogemos una cacerola, le damos un pelín de temperatura, pim, pam, pum, hecho virgen extra, vamos a hacer la salsa cremosa de zanahorias. Ahí, echamos chorrito y en lugar de hacer una salsa, a mí me gusta siempre comentarlo, con zanahoria cocida, vamos a darle un toquecito de rehogado, que coja así saborcito a zanahoria plancha. Vamos a pelar. Si no tenéis pelador, ya sabéis, muy bien lavada la zanahoria y de esa forma también os vale. Pero si tenéis pelador, pues familia, pelamos la zanahoria y eso que llevamos. Más limpia que pelada, imposible. Llevamos aquí, una por ahí, con, veis más o menos, unas cinco zanahorias. Fijaros bien porque más casi, bueno, podemos ir, bueno, medio kilo de zanahoria. No pasa nada, os lo digo de corazón, si ponemos una zanahoria más o una menos, de verdad. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es ajustar, que ya lo vais a ver después, ajustar la cantidad de agua que le echamos a la zanahoria que tengamos. ¿Que tenemos seis zanahorias? Pues el agua suficiente para cubrir, solo la suficiente, no le quiero poner más. Siempre en este tipo de recetas, en la salsa, en la crema, estamos a tiempo de echar más agua más tarde. Venga, pelamos la última zanahoria, ya empieza a oler en la cocina aceite calentito. Tampoco quiero que se queme, voy a apartarlo, que no quiero que se queme el aceite. Cortamos aquí con mucho cuidado este extremo de cada zanahoria, las ponemos todas iguales, más o menos, aquí un poquito, tú te tocás. Importante no confundir la zanahoria ahora con el dedo, ¿eh? Ahí, cortamos y en el otro sentido, mira, esta se ha quedado aquí, así, peladita. Tengo el pelador al lado, pero soy un poquito complicado yo, me prefiero hacerlo con el cuchillo. Y esto que cortamos también el extremo. Esto, directamente ya, a la basura. En los restaurantes, muchas veces, yo me acuerdo cuando trabajaba en los restaurantes, que se hacía la cocina de toda la vida, tradicional, pero de grandes caldos. Cocina que, cuando yo empecé en el mundo de la cocina, era muy afrancesada, había muchas connotaciones francesas. Todas las cáscaras de las zanahorias, por ejemplo, se guardaban para hacer los caldos de carne. Y se echaban en la cacerola y se llevaban, bueno, las cacerolas días y días. Vamos a ver, las vamos a cortar. No muy grande, no muy gruesa, para que tarde menos tiempo en cocer. Cuanto más gruesa esté, más tiempo tardará. Cogemos aquí. Y voy cortando con mucho cuidado. Importante, si veis que hay peligro de corte, ya sabéis, con la zanahoria, por ejemplo, lo hago con este cachito que queda aquí. Lo que hacemos es que ponemos siempre la mano por encima, corto por la mitad y ya en este caso, ¿veis? No se mueve, no hay peligro ninguno. Simplemente tener cuidado y ya está. Un poquito de cuidado. Y nunca perderle el respeto al cuchillo, nunca, ¿eh? El cuchillo, en la cocina decimos que es un enemigo paciente. Voy a echarlo, está fuera del fuego, ahora mismo, ahora lo pondremos al fuego otra vez. Decimos que, os decía, que es un enemigo paciente, él no tiene prisa. Él está ahí, tú te llevas años en la cocina. Y dice, bueno, yo ya he muchos años, yo ya no me corto. Él espera, él espera, el momento que menos te lo espera, ¡tas! Y te vienen los cortes, ¿eh? Venga, vámonos, sobre todo en la cocina, lo ponemos aquí al fuego, porque en momentos puntuales, haceros una idea en un restaurante, pensar en vuestra casa, que os vienen a comer cinco amigos. Y decir, voy a prepararle comer a cinco amigos. Y le prepara un plato, o dos platos y un postre. Perfecto. O una fruta que tome postre. Imaginaros en un restaurante con 20, 30 o 40 platos en la carta y que vienen a comer 80 o 100 personas. Imaginaros. Y eso a lo mejor hay cinco cocineros, o cuatro. Entonces, en ese momento de prisa, es donde no hay que perderle nunca el respeto al cuchillo, que el cuchillo está ahí siempre esperando. Estamos sofriendo la zanahoria. Vamos a añadir, aunque después lo vamos a triturar, por eso el corte tampoco importa tanto, pero cuanto más cortemos el ajo o más lo trocemos, pues mejor se va a dorar y más saborcito nos va a dar. Zanahoria y ajito. Vamos a rehogarlo un poco. Un pelín solo. Venga, con espumadera. Vamos a coger esta. Lo rehogamos un poquito, simplemente para que vaya cogiendo saborcito a sofrito, a fuego, en definitiva, que se haga en el aceite. Y ahora viene un momento en el que veréis. El sabor. Le vamos a poner el que más os guste. Yo os recomiendo dos condimentos que le van muy bien a la zanahoria, que son el comino y el orégano. Pero que si os gusta el curry, curry. ¿Os gusta el cilantro? Cilantro. Adaptar siempre. Que queréis que la sopita, crema, salsa, tenga un poquito de... El sabor de la cebollita rehogada. Le echáis cebollita, no pasa absolutamente nada. Eso os permite mucho juego. Vámonos. Pues directamente vamos a cubrir con agua. Amador, me voy a llevar a la cacerola para allá. En lugar de... Cubrimos solo con un poquito de agua. Ya os decía, la estrictamente necesaria. Una vez que cubre, listo. A ver, a ver, ha cubierto, ha cubierto. Ha cubierto. Ahí. Ya está. Esa. Ya estará de tiempo. Después cuando lo triture, seguramente tenga que echarle más agua. Pero prefiero echar agua a tener que... Que me ha quedado muy ligerita. Y le ponemos comino. Como os decía, vamos un poquito de comino por ahí. Un pelín. Orégano. Sal y pimienta. Estoy haciendo esto y hay una receta riquísima. Hace unos días hicimos el escabeche. Bueno, pues si en lugar del líquido que le hemos puesto le ponemos un poco de vinagre, vino blanco, al final eso dejamos que se reduzca y tenemos un aperitivo que son zanahorias escabechadas. Cuando se evapora el líquido se queda la zanahoria tierna y simplemente esperamos que se enfríe. Eso se toma aliñadito. Está riquísimo. Pues familia, le damos temperatura fuerte, mezclamos así un poquito y dejamos que se vaya poniendo tierna. Hacemos el primer repaso. Recordamos, no tiene más, ¿eh? Esta es la salsa cremosa de zanahoria, no tiene más. Recordamos cómo la hemos hecho y le atacamos al pastel de setas y gambas. Veréis qué cosa más rica. Para la salsa, pelar y trocear las zanahorias. Rehogarlas en un cazo con cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, junto con dos dientes de ajo fileteado. Cubrir con un poco de agua y sazonar con una pizca de comino molido, una cucharada de orégano, sal y pimienta. Dejar hervir a fuego medio hasta que esté tierna. Continuamos en los campos de la Algaida, en la provincia de Cádiz, donde estamos aprendiendo acerca del cultivo de nuestra delicatese en hortelana de hoy, la zanahoria. Un producto imprescindible en nuestra cocina que nos aporta sabor y color a múltiples recetas. Soy David Aria, gerente de la cooperativa Virgen de Rocío, de San Lucas de Barrameda. Nos dedicamos a la producción de fruta y hortaliza. Somos una cooperativa fundada en 1961 y contamos con más de 400 socios y unas 600 hectáreas de cultivo. Una vez que se recolecta allí viene al almacén de manipulación, donde se lava, se empieza simplemente un lavado con agua. Se hacen manojos de 500 gramos como este, que son esas zanahorias tipo Amsterdam, más finitas, para comerse de tipo snacks, y zanahorias tipo nantesa, un poquito más gordas, que son para otro tipo de clientes, ya son manojos de 850 gramos, 900 gramos. Y tras la recolección, no nos queremos perder la subasta en la lonja de las verduras y hortalizas que pueblan estos campos. ¡Un auténtico espectáculo! Los agricultores traen tres veces en la semana, traen género a este almacén, donde se hace la subasta. La subasta es una venta al por menor de cada partida, de cada palé. La zanahoria es el alimento más rico en betacaroteno, además de contener otras muchas vitaminas y minerales. Por eso, no tiene por qué ser solo un ingrediente de nuestros sofritos y potajes, sino que podemos hacerla protagonista de nuestros mejores platos. La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda. Yo he estado en La Algaida sacando zanahoria y nabos que había... Bueno, es que no sé si os acordáis, mis queridas hermanas montaños de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues con ellas estuve allí, ¿eh? Les mando un saludo muy cariñoso a toda la buena gente que trabaja, no solo en el campo, sino también, como hemos visto, en cooperativas, haciendo que esos productos del campo lleguen a nosotros en perfecto estado. Así que, todo nuestro cariño, le damos temperatura a la cacerola y vamos a marchar nuestra... o nuestro pastel. Vámonos. Aceitito. Blu, 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 blu. Se vaya haciendo. Echo un poquito más aceite de la cuenta porque voy a dorar, para que sepa el pastel, más a gambas. Ahí. Vamos a dorar o a marcar las cáscaras de la gamba. No me lo puedo creer. Amador, es, yo creo, la primera vez que hasta medio programa casi que estoy sin capote. Me está mirando con pena. Cha-na-na-na-nia. Na-na-na-nia, na-na-na-nia, na-na-na-nia. Me pongo el capote. Pobrecito. Fijaros si es bueno que estaba en el cajón y no ha dicho nada. No ha dicho, ¡eh, estoy aquí! Mi capote, ahora sí. Así sí. Pues vámonos. Tenemos el aceitito. Vamos a echar las cáscaras de las gambas, que las hemos pelado, para que vayan cogiendo saborcito. Cáscaras y cabezas, ¿eh? ¡Uy, no! ¡Qué cosa más rica! La apartaré en otro plato porque aquí vamos con un plato cómodo para apartarlas bien. Vamos a que se vayan rehogando fuego fuerte. A ver, espumadera, espumadera. Cojo esta. Esta me va a venir bien. Ahí. Vamos, aquí, tranquilamente, que se vayan dorando y mientras se van dorando, que le damos tiempo, ¿qué hacemos nosotros? Setas de temporada. Vamos a cortarlas y las vamos a cortar de una forma muy, muy sencilla. Cogemos, fijaros, ponemos las setas. No hace falta ni de una en una, ¿eh? Atención. Vamos poniendo grupos de setas. Y con el cuchillo. Esto es verdad que cuanto más grande el cuchillo es más fácil. Algo así. Se corta muy fácil y voy cortando tiras de setas. Tiras. Da igual si es una un poquito más grande, un poquito más corta, porque como tiene mucha agua, la vamos a trabajar al fuego. Y después la seta en el fuego, lo que vamos a conseguir es que esa agua se vaya y se queda bastante reducida. Porque si partimos de esta cantidad así en crudo, esto sería imposible meterlo en un molde. Sería mucha cantidad de setas. Bueno, pues ya veréis como al final cabe en el molde. Sobre todo este tipo de setas, las setas de ostras, usamos setas de cardo, por ejemplo, son setas que pierden mucha agua, que se quedan en nada, ¿eh? Y tenemos que además, que buscar que se queden sin agua. Porque si dejamos que tengan mucha agua, después cuando hacemos el pastel, van soltando el agua en el molde y no nos sale el pastel bien, bien cuajado. Independientemente de si os gusta el pastel más o menos cuajado, ¿eh? Que eso es otra. Hay personas que les gustan los pasteles que estén un poquito así melositos por en medio. Bueno, esos son gustos. Incluso los patés, ¿no? Pues dejo el paté que se pueda untar o el paté que se corte con un cuchillo. Esos son ya diferentes formas. Venga, aquí tenemos todas las setas que vamos a poner. Esto está aquí. Las voy a pasar, que va a ser más fácil al plato. Bien cortaditas, si es posible que caigan todas dentro. Digo si es posible porque yo sé que en mí no es posible. Ahí, alguna que hay por aquí. Y estas. ¡Yepa! Y además de las setas que tenemos, ¿cómo suena? La carita de la gamba, ¿eh? ¿Cómo suena y colorcito? Dos dientes de ajo que los vamos a picar un poco. Le doy unos cortes así. Simplemente. Con dos es suficiente, ¿eh? Porque como vamos a acompañar con la crema o salsa cremosa, que le hemos llamado con cariño, de zanahorias, pues al final resulta que si no tendría mucho ajo. Con dos dientecitos así, un poquito o levemente picados, más que suficiente. Venga. Vamos a ver cómo van nuestras amigas las cáscaras y caparazones. Que aprovecho, voy aplastando, le voy dando así con la espatulita. ¡Qué categoría, eh! De olor andan bien, ¿eh? Mira, 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 mira. Lo mismo es sofreír las setas en un aceite que sepa solo a virgen extra, que ya es un sabor rico, a en este aceite que nos va a quedar con un sabor tela marinera. Un poquito más de aceite. Familia, insisto, he echado aceite para la crema y todo el aceite que he puesto, fijaros lo que hemos gastado, ¿eh? Dos dedos. Que es que muchas veces parece que he hecho mucho aceite, que no, no, que el chorrito va cayendo menos. Mira, pues esto ya, ¿por qué he echado un poquito más aceite? Porque si al quitarlo me quedo sin aceite, las setas no tengo forma de hacerlas. Las haría tostadas prácticamente. Esto lo apartamos. Esto, cuando se hacen muchas cantidades en los restaurantes, que se hace esto, lo que hace es que se pasa a un colador. Entonces lo dejas en el colador escurriendo y en ese colador pues va cayendo el aceite. Nosotros en casa no hace falta. Hacemos esto con mucha tranquilidad, con paciencia. Aquí. Uy, estoy viendo una gambita entera. Mira, se me ha escapado antes la gambita. Aquí. ¿Veis? Voy inclinando un poco para que el aceitillo se vaya quedando en aquel lado. Y se está quedando en aquel lado el aceitillo, pero también se está quedando un color el aceitillo. Pero que cuidado, ¿eh? Cuidado ese colorcito que tiene. Eso es que va a estar muy bueno nada más, vamos. Así de fácil, que va a estar riquísimo. Si se os queda algún bigotito, bueno, vamos a intentar quitarlos todos, pero si se os queda, a ver, aquí. Algún bigotito de langostino, pues tampoco de langostino, de gamba, Enrique, de gamba. Aquí. Y aquí. Vea. Ah, mira, aquí me queda uno. Este ya, y lo quitamos. Listo. Esto todavía no lo he hecho a la basura, ¿veis? Queda alguno. No pasa nada. Ahora lo dejamos con un bigotito. Y en ese aceite que queda, que tenemos aquí, ¿veis? Este colorcito tan maravilloso, echamos las setas. Cojo, si veis, una cacerola amplia para mover tranquilo las setas. Si cogemos una sartén, como son muy voluminosas, lo que ocurre es que prácticamente no podemos moverlas. Pero si eso ocurre en casa, porque, Enrique, no tengo una cacerola tan grande, en varias tandas. Cogemos una sartén y hacemos una tandita. Después cogemos, las apartamos, hacemos otra tanda y no pasa nada. Vamos a poner las setas. Le voy a añadir los dientes de ajo que tenemos ahí. Tal cual. Y ahora, familias, simplemente es paciencia. Vamos a dejar con su toque de sal y pimienta, que la sal nos va a ayudar a que suelte agua. Vamos a dejar que las setas, un poquito de sal solo, muy poquito, porque después voy a echarle sal al pastel. Un poquito, para que vaya soltando agua. Toquecito muy sutil, también de pimienta. Y dejamos que se vayan rehogando las setas por un lado y la zanahoria por otro. En unos segundos, regresamos. Aquí lo tenéis. Parecía que había setas por un cuartel. Pues fijaros, las setas, cuando las vamos quitando, las agüita, 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 las vamos quitando, es que se quedan en muy poquita cosa. Le bajamos el fuego, las mantenemos ahí y vámonos. Vamos a añadir gambas, los cuerpos. Habíamos utilizado las cáscaras, ¿recordáis? Y los cuerpos de las gambas tal cual, que son pequeñitas y son más grandes, pues también las picáis. Pero yo las suelo picar un poquito, para que se repartan muy bien por el pastel. Le doy unos cortes así, en el otro sentido, un poco solo. No hace falta que quede picada como si pasara por una picadora. Aquí, le damos así con el cuchillo, muy tiernas, listas. Ahí, venga. Mira, parece que estoy tocando el violín. Lo ponemos así, vamos a poner todas dentro. Y ya os voy adelantando trucos, pequeños trucos que nos vienen bien a la hora de hacer pasteles. Por ejemplo, al baño María, lo vamos a hacer al baño María, 175 grados. Ventilador, o si no, resistencia abajo. Y si ponéis resistencia arriba, porque no os queda más remedio, siempre el pastel lo cubrí. Claro, yo lo cubriré de todas formas. Iba a limpiar el cuenco y echar el cuchillo dentro. Estoy perfecto, perfecto. Pues añadimos los cuerpos de las gambas. Vamos a ponerlos aquí. Y os comentaba, os estaba hablando del tiempo de cocción. Truco, al baño María. ¿Qué hacemos? El agua en el que va a ir sumergido el molde, que ya sabéis que la base del baño María, lo que consiste en un molde que está levemente sumergido, la base en agua, pues lo que hacemos es que el agua ya la tengo en el horno, que esté calentita. No partimos de agua fría, porque si no, tenemos que esperar a que ese agua se caliente. Y una vez que se calienta el agua, el agua empezará a cuajar el interior del molde. Ya tengo 175 grados horno precalentado y metido un molde, un molde, digamos, mejor dicho, una fuente de horno, la tengo metida ya con el agua dentro. Hemos puesto las gambas. Miradme un momento las manos, que estoy con esta mano, que no puedo hacer nada, porque tengo gambita ahí. Así. Vámonos. Le doy un momentito para que eso se vaya rehogando. Limpio por aquí. Teníamos gambitas. Venga. Y vamos, cuidado en casa, porque viene una cosa que es, ya sabéis, flamear o flambear. Se puede decir de las dos formas. Y lo que vamos a hacer es darle fuego a brandy. Vamos a echarle un alcohol, en este caso brandy, y vamos a prender, para que se evapore el alcohol y solo nos quede el sabor. Por favor, ¿es un paso que podemos quitar? Sí. ¿Es un paso que mejora la receta? También. Por lo tanto, a vuestra elección lo dejamos. Si podéis, siempre, y tener cuidado con las campanas extractoras, que a veces la llama, pum, sale demasiado alta. Pues cogemos. Mucho cuidado, por favor. Esto en casa, si tenéis fuego, en lugar de, por ejemplo, inducción, hacéis así con el brandy, que caiga un poquito así, pum, pum, y ya prende. Y ya ponéis la cacerola bien. Echamos el brandy en el centro. Y, cuidadito y rápido, hacemos así. Ahí está. Eso lo ponemos. Vamos, levemente, a rehogar. Y el sabor de la seta, el sabor de la seta con la gambita y el brandy, espectacular. Movemos. En cuanto se ha apagado la llama, seguimos. Ya como cambia el aroma, ¿eh? ¡Qué olor más rico! Vamos a añadir nata, que la nata, es verdad, también otro truco. Normalmente en los pasteles, la nata se mezcla allá afuera del fuego. A mí la nata cruda, no digo que esté mala, pero me resulta mucho más agradable cuando se sofría un poco, cuando hierve. Así pierde el sabor a lácteo. Ya no es tan lácteo, sino que se mezcla con el sabor de la seta, con el sabor del brandy, y gana mucho en sabor, ¿eh? Currimos bien, ahí. Lo echamos, simplemente mezclo, y una vez que está mezclado, dejo que comience a hervir. Darle ese sabor, ¿veis cómo va cogiendo otro color al mezclarse con los ingredientes? Pues eso es lo que busco, que esto pasa aquí en el fuego. Dejamos que la nata comience a hervir, y mientras la nata nos vamos organizando, mientras la nata comience a hervir, que no va a tardar nada, pues nos vamos preparando todo para el pastel. Bien, cogemos un cuenco, cogemos el molde, vamos a batir los huevos. Cinco huevos, que son tamaño medio, si queréis, o ponéis, si son tamaño XL, cuatro huevos, ¿eh? Si son de los pequeñitos, pequeñitos, pues entonces podéis poner cinco, incluso seis, ¿eh? Tres, cuatro, y cinco. Vámonos. El horno pita, me dice que ya está en su punto, que está calentito. Maravillosa señal. Y fijaros la nata. Aquí movemos simplemente un poco, y ya, pues vamos a apartar. Me preparo un cuenquecito para trabajar cómodo. Venga, vente conmigo, cuenco. Y volcamos, hermandad del volquete pura y dura. Ahora, lo hacemos así, clu, 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 calentito donde los haya, aprovechamos bien. Ahí, esto, fuera. De momento, ya no lo queremos. ¿Y qué hacemos ahora? Batimos huevos, lo vamos a echar ahí. El huevo, como está calentita la nata, lo vamos a mezclar rápido para que no cuaje. Tas, 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 tas. De todas maneras, como voy a preparar el molde, antes de mezclar el huevo, ya preparo el molde y ya después añado el huevo, justo al final. Batimos bien los huevos. Le tengo que poner todavía sal y pimienta, porque le he puesto sal y pimienta un pelín solo a las setas, pero las gambas no llevan nada y tampoco la nata. Y además, como le voy a añadir los huevos ahora, si no queda, nos queda soso y es una pena. Si eso os pasa, hacía un pastel y os queda soso, tampoco ocurre nada porque os preparáis, por ejemplo, una especie de vinagretita bien de sal y se la echáis por encima así, unas cucharaditas por encima y lo arregláis. El molde, atención, plástico. Cogemos plástico de cocina en la medida de lo posible que sean buenos. Si no tenéis buen plástico de cocina, de estos que son muy pequeñitos, muy... regular, papel de horno, papel vegetal y lo cubrimos con papel vegetal. Y si no, directamente en el molde. Lo único es que esto lo que os permite es que se cueza y después se despegue muy fácil. Diréis, Enrique, ¿pero vas a ponerle plástico? Sí, porque va al baño María, no ocurre nada. Al ir al baño María tiene humedad y no le pasa nada. Estamos así, pero insisto, si tenéis dudas en casa, un cuadradito de papel de cocina en la base y ya no se queda agarrado, pero bien pegadito al fondo. Y ahora, con mucho cuidado, pongo así un poco solo. No hace falta volcar, no hace falta meter mucho el plástico porque después el propio peso del pastel, ahora, cuando lo pongamos encima, hace que baje. Pues venga, vámonos, cogemos. Directamente tenemos aquí la masa. Mira, 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 mira. Ahora echamos, moviendo, moviendo, moviendo de forma enérgica para que no cuaje. Movemos, movemos y movemos. Aquí. Voy moviendo bien, voy moviendo bien. El huevo empieza a tener cierta temperatura, no se va a cuajar, pero ya eso nos ayuda a que tarde menos tiempo en hacerse el pastel. Entre que tengo el agua caliente y que el huevo ya está un poquito más calentito, divino, pongo sal, que no lo había puesto antes, aquí si queréis lo que hay es nata, lo que pasa es el huevo está crudo, lo podéis probar también si queréis, pero con cuidado, y pimienta que a mí me gusta. Esto fuera, vamos dejando todo recogido, mezclo. Cómo huele nuestro pastel de setas y gambas. Qué maravilla. Pues venga, a ponerlo en el cuenco. Y para que lo veáis bien, lo pongo ahí, cacito, y vamos echando. Cogemos, cubro la base, y aprovecho que cubro la base, ya veréis, para, un poquito más, una cucharada más, para ajustar bien el plástico. Hacemos así, y ahora, ahora fácil, ahora hago así, levanto aquí el plástico, fijaros, le doy bien, que caigan los bordes, para que nos quede bien cuadradito. Esto lo podemos hacer en este molde, o en cualquier otro molde, esto nos permite, en los redondos de pastelería también nos vale. Ahí, venga, vamos echando, sin miedo, ras, ras por aquí, otro poquito, no tiene nada de levadura, no tiene nada, es decir, podéis llenar hasta el borde, sin miedo ninguno. Después, cuando se hornea, a veces, sube, da la sensación de que sube, pero vuelve a bajar, por el calor. Aquí, hasta el borde, mira, entero. Toma, María Castaña. Ahí lo tenéis, hasta el bordecito. ¿Qué hacemos ahora con el plástico que sobra? Pues fijaros, muy fácil, cojo este plástico y hago así, abrimos bien por los lados, este plástico me lo traigo para acá, cierro, y este plástico lo traigo para acá. Y cierro, sin problema ninguno. Y una vez que tengo el plástico, os lo decía antes, por si alguien en casa no tiene ventilador y tiene resistencia arriba y abajo, os cogéis un poco de aluminio, si queréis, y lo cubrís. Y de esa forma, protegéis que no se queme durante la cocción en el horno. El aluminio no está entrando en contacto, ninguno, con el pastel. Nos vamos al horno donde tengo 175 grados y la bandeja con el agua ya calentita. Ponemos nuestro pastel con mucho cuidado, que está bien lleno. Hacemos así, y por aquí, ponemos el pastelito aquí, así, con cuidadito. Tiempo, 175 grados, horno precalentado, agua caliente, 45 minutos. De todas maneras, como cada horno es un mundo, cogeis un palito de brocheza y pincháis. Si sale el palito limpio, está en su punto. Lo sacaremos, importante recordar, y dejaremos que se enfríe. Hacemos el último repaso, desmoldamos el pastel, esperamos a que esté hecho, y trituramos la salsa cremosa de zanahorias. Todo junto, después del repaso. Sardinas, ureles, postres... Hola amigos, soy Enrique Sánchez, cocinero de Cometelo, y quiero presentarte la cocina de Cometelo. La cocina de aquí, de Andalucía, la de nuestras madres y abuelas, guisos, arroces, postres, carnes, pescado, todo en el nuevo libro de tu programa de cocina favorito, y que ya puedes comprar en librerías y grandes superficies, o bien, llamando al teléfono que aparece en pantalla para que te lo manden a casa. Recuerda, nuevo libro de Cometelo, nuevas recetas con todo el sabor de nuestra tierra. Para el pastel, dorar en virgen extra las cabezas y cáscaras de las gambas. Apartarlas y en ese mismo aceite rehogar las setas troceadas junto con dos ajos laminados, salpimentar y dejar cocinar bien. Incorporar entonces los cuerpos troceados de las gambas y verter el brandy. Flambear y cocinar a fuego alto hasta que se apague la llama. Añadir la nata, dejar que hierva, retirar del fuego y apartar en un cuenco. Agregar cinco huevos batidos de forma rápida para que no cuajen. Salpimentar y disponer sobre un molde forrado con plástico de cocina e introducir al baño María cubierto con aluminio a 175 grados durante unos 45 minutos. Señores, damas y caballeros, tenemos el pastel frío. Como decía el pastel, uy, he hecho así y los dos han caído fuera. ¡Qué maravilla! ¡Qué tino! ¡Qué puntería! ¡Ahí! ¡Vámonos! Pues cogemos. Esto lo aparto un momento, lo vamos a poner en un recipiente. Mira, mira, el plástico, el plástico, no os peleéis con él, si os cuesta trabajo. Cogemos, cortamos por aquí, cortamos por aquí y lo quitamos. ¿Veis? Se va secando en la cocción. Lo importante es que no quede plástico porque si nos queda después el plástico abajo no hay forma de quitarlo. Entonces quitamos así el de fuera, esto por aquí, eso por ahí. ¡Qué barbaridad! Estoy tirando todo fuera ahora, ¡qué barbaridad! Lo ponemos y con mucho cuidado en lugar de volcar, ponemos plato arriba, doy la vuelta, cae, 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 cae. Aquí tenemos el pastel, fácil, sencillo, tiro del plástico, ahí lo tenemos. ¡Ups! Esto abajo. El pastel terminado. Vamos a triturar la salsa muy rápida. Se tritura fácil, está la zanahoria rendidita y lo único es que a lo mejor apago ya fuego tenemos que echarle un poquito de agua. Depende cómo esté despesa. ¡Vámonos! Alegría que le damos aquí al cuerpo y trituramos. Vamos triturando que vaya quedando cremosa. No la voy a colar, me interesa que quede con esa textura de zanahoria. Si queréis que quede muy fina lo que tenéis que hacer simplemente es colarla, pero para mí cuando la coláis si está bien triturada todo lo que se queda en el colador al final es zanahoria, es sabor que perdemos. Aquí. ¿Veis la textura que os decía? Es como una especie de salsa cremosa. Trituro bien. Un cachito que queda aquí. Un poquito más. Cómo huele a comino. ¡Qué rico! Por favor. También yo os quiero reconocer que ya sabéis, me vais conociendo que el comino es que me apasiona. Además, se dice que ayuda a las digestiones el comino. Bueno, pues venga, vamos a emplatar. Me voy por un platito que tengo allí, nos lo traemos y vamos a poner la cremita en la base, un poquito de cremita en la base y encima cortaremos un poco de pastel. Vamos a por ello. Esto fuera. Venga. A ver, Cacito, vente conmigo. Hazme Cacito, Cacito. Upa, se me cae. Hazme Cacito. Cogemos. Cremita en la base. Abro para que quede, ¿veis? Fijaros que bueno, qué cosa más rica. Mirad, qué curioso, voy a intentarlo. A ver si puedo. Qué bien. Aquí de un poquito fuera, ahora lo arreglo. Ponemos aquí, otro poquito aquí y un poquito más y listo. El que quiera se puede servir cremita. Limpio el borde, se ha manchado un poquito. Aquí. Epa. Amador, se me cae todo, macho. Mi madre, cuando se me cae todo, ahora voy a escogerlo, mi madre siempre dice eso es que alguien te está mentando. ¿Y eso que alguien? Bueno, pues si es por eso, bendito sea. Vámonos. Salsa, me la llevo para allá y a cortar el pastel. A ver cómo queda eso. Cogemos. Yo creo que vamos a cortar ni de la punta ni por aquí, tamaño medio. Moviendo el cuchillo mucho, moviendo mucho el cuchillo, llegamos abajo y moviendo mucho el cuchillo, por ejemplo, una buena rodajita como esta. Muevo mucho el cuchillo para que vaya cortando, muevo el cuchillo, va cortando, va cortando y de repente, abracadabra, se hizo la máquina. Ahí tenéis. Pastel de setas y gambas. Esto lo unimos, tras, ahí quedó y nos llevamos los dos platos para allá. El individual, un aperitivo exquisito, de verdad, muy socorrido. Os recuerdo, lo he dicho al principio, por si alguien no estaba en ese momento, si lo queréis tomar caliente, hay que esperar que se enfríe. Lo cortamos y lo metemos y lo metemos en el horno. Una vez que esté calentito, ya es cuando lo sacamos, pero siempre hay que dejar que se enfríe. Un pelín de verde aquí para darle altura y terminamos cortando la salsita con un poquito de virgen extra andaluz. Ahí tenéis nuestra propuesta de hoy, pastel de setas y gambas. Esa es la propuesta, porque el deseo es siempre el mismo. Suerte, salud y que seáis muy felices cuanto más mejor.